1, 2, 3 Bienvenidos a un nuevo video mis patus, yo soy Nitro18peladasganadas y les doy la bienvenida a este videazo así que empecemos Sentinel Prime acaso sintió remordimiento cuando mato a Ironhide vamos a responder esa duda de duda ahora mismo verán cuando Sentinel asesina a Ironhide tiene una cara de furia dolor angustia y preocupación en resumen tiene una catarsis de emociones cuando iba a asesinarlo cuando Sentinel Prime le dirige sus últimas palabras a Ironhide y las dice con calma como si estuviera ocultando un grito dentro de su chispa tiene una voz con algo de amargura en su tono de hablar y si recordamos cuando el habló con Optimus en África el demostraba su alegría de forma sutil en sus palabras verán hay una teoría que afirma que Megatron le ordena a Sentinel que el asesinará a Ironhide esta teoría sale del juego de Transformers 3 el cual es canon y sirve de precuela para Transformers 3 en el juego Megatron recibe un ataque de Ironhide el se enoja y dice que el lo va a apagar caro y esta teoría es probablemente real ya que Megatron en el Vyverse es un estratega y no sería raro eso ahora vamos con la cereza del pastel cuando Megatron y Sentinel ordenan la destrucción de Chicago ambos personajes tienen una charla donde Megatron menciona a Cybertron y que el quería salvarlo con todos siendo uno pero vamos a pasar a lo importante ya dan creo que si tomamos canónica la teoría esta escena donde Sentinel dice la frase jamás trabajaré para ti paría en el blanco ya que si es cierto que de verdad Sentinel asesino a Ironhide por una orden de Megatron entonces esta escena donde el demuestra rabia y rechazo a las órdenes de Megatron tendría sentido ya que al Sentinel al haber asesinado a Ironhide es muy lógico que el ya no quiera asesinar a un Autobot más ya que ya que de por si su salud mental de Sentinel se veía en decadencia después de matar a Ironhide y por eso cuando el tiene una disputa con Optimus no quería mancharse más las manos con enerdón inocente porque la sensación de matar a los tuyos es una sensación que te marca de por vida y te hace sentir la peor basura del mundo y como Sentinel mato a Ironhide en contra de su voluntad es lógico que sienta odio pero no odio a Megatron sino odio a sí mismo por hacer algo en contra de su voluntad y que mancho su honor de Prime pero aquí por favor aquí solo habrá uno nuestros planetas sobrevivieran nada más trabajaré para ti